La evaluación de un ciclo ranking orgánico y un ciclo calima para una misma fuente de calor geotérmica de baja entalpía en el marco del VII Congreso Internacional Interdisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica e Informática CIRNI 2022 Los autores Víctor Manuel Méndez Ábrego José Martínez Reyes Y un servidor, Iván Veradimero Como contenido tenemos una introducción, la metodología, los resultados obtenidos conclusiones y recomendaciones y referencias correspondientes a este trabajo Sabemos bien que México es un país Meramente dependiente de las energías o de los energéticos fósiles Aquí podemos ver en el reporte que realiza la CENER año tras año Que el petróleo crudo ocupó en el 2021 el 56.32% mientras que el gas natural tuvo una participación del 25.67% Se dio de algunos condensados y carbón En esta matriz observamos que las energías renovables tienen una participación del 11.25% En cuanto a esta matriz de energía renovables la podemos observar como Dividida en energía hidroeléctrica o potencia hidrohídrica En geoenergía, en energía solar, en energía del viento, en biogás, en biomasa, en bagazo de caña Y en madera para combustión Observamos que la principal participación se encuentra entre la biomasa y la madera Esto principalmente porque México es un país ancestral Que pues tiene usos y costumbres Y que esta energía prima Energía primaria Se utiliza principalmente para satisfacer las necesidades energéticas de las familias México cuenta con aproximadamente 25 millones de familias Y aún el día de hoy 5 millones de ellas Dependen de energía proveniente de biomasa y de la madera Para producir o satisfacer sus necesidades básicas Como la cocción de alimentos Así como el calentamiento de agua Entre otras funciones Tales como el desarrollar actividades artesanales o ancestrales Como por ejemplo podemos citar la elaboración de mezcal La cual emplea grandes cantidades de madera o de biomasa Para generar su proceso Entre ellas otras tantas Observamos que la energía solar y la energía proveniente del viento La energía eólica Tienen una participación pequeña Sin embargo en los últimos 10-12 años Esta participación ha crecido demasiado Al día de hoy Podríamos decir que el crecimiento de estas dos fuentes de energía O el aprovechamiento de estas fuentes Ha sido exponencial De tal manera que en unos 10 años Veremos quizá un crecimiento muy significativo Y una participación relevante en lo que es las energías renovables En cuanto a la caña de bagazo Bueno esta principalmente se emplea En lo que vienen siendo los ingenios azucareros o alcoholeros Los cuales cuentan con calderas bagaceras Que emplean este bagazo para Este Pues generar el vapor necesario en sus procesos O energía Incluso energía eléctrica Y de esta manera Bueno pues Economizar en el consumo de combustibles Principalmente en combustibles fósiles De origen fósil Como es el El combustóleo Entre ellos ¿Verdad? Observamos también que la participación del biogás Aunque si está considerada Es la más baja Y es la más baja significativamente Con una participación del 0.04% Esta participación Es prácticamente despreciable Sin embargo México Que tiene un gran potencial Para el aprovechamiento de este biogás Ya que este biogás De por sí De por sí se está produciendo Se produce a través de las excretas De algunos ganados Como el porcino El vacuno Y este De 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 granjas aviadas Así como Este El biogás Que se produce en verteberos Es decir Proveniente de rellenos sanitarios Producido por la descomposición De la fracción orgánica Contenida en los residuos sólidos Urbanos En el momento que se aproveche Este biogás Bueno pues esta matriz También puede inclinarse Por ese lado ¿Verdad? Por la participación De esta De este biogás Sin embargo Observamos Que la geonegía Ocupa Después De la biomasa Y de la De la leña Ocupa El siguiente lugar Es decir De todas las tecnologías Que se han implementado En México Quizá esta sea La más importante ¿Verdad? Después de la Del bagazo de caña ¿Por qué? Y ligeramente ¿No? Porque Esta tecnología Si es totalmente Una tecnología Aplicada Que Está aprovechando El recurso geotérmico Debajos De varios metros Sobre el subsuelo ¿No? Sobre Sí Sobre el nivel del suelo Y se está empleando Para diferentes Eh Fines Ya sea Como geonegía Que se Se está utilizando Como Energía para Secado Para deshidratación ¿Verdad? Pero podría bien Emplearse para Generación De calefacción Para generación De frío Para generación De hielo Esos son Algunos potenciales Que tiene Y La otra parte En la que se ocupa Esta energía Pues es la energía De Que genera potencia Que es la Geotérmica ¿Verdad? La que Este Que puede producir Energía Eléctrica En ese sentido México Es un país Sobresaliente Podemos observar Que México Tiene Cinco Campos Geotérmicos Que están Produciendo Energía Eléctrica De los cuales Cuatro Son Propiedad De CTE Lo que es Cerro Prieto Los Tres Vírgenes Los Azufres Y los Sumeros Y un quinto Que es Domo San Pedro Que es de la Industria Privada Del grupo Dragón Específicamente Como observamos Con estas plantas México Ocupa El cuarto lugar A nivel mundial Solo después De Estados Unidos Filipinas E Indonesia Y tiene Una prospectiva Y un potencial Muy alto De acuerdo Al potencial Elaborado Por CFE Observamos Que A pesar De tener Muchos puntos De Posibles Fuentes De energía Los Los que Ya han sido Estudiados Por CFE Son los que Vemos en este Desglose Del potencial Geotérmico En donde Observamos Que Los puntos Más importantes Se encuentran Dentro De lo que Se conoce Como el Cinturón De la Faja Volcánica La verdad Que va Desde Colima Principalmente Hasta lo que Es Veracruz Cruzando Por Jalisco Y Michoacán Entre ellos Nos hemos Enfocado Y aquí Remarcamos El lugar De los Negritos Si Una zona Con un alto Potencial Con un Mediano Potencial Tal vez Que No ha sido Más que Explorado Por CFE En este Reporter Aquí Aquí Podemos ver La localización De los Negritos Esta localización De los Negritos Queda Aproximadamente A 30 Kilómetros Desde donde Nosotros Como grupo De investigación Nos encontramos Observamos Que en este Círculo Amarillo Que se Encuentra Rodeado De campos Y pastizales Principalmente Se encuentra Esta parte De esta manifestación Esta parte De los Negritos Y observamos Como la manifestación Ha dejado Manchas Donde Se distingue Que no hay Crecimiento De nada Lo único Que hay Es un Un suelo ¿Verdad? Sin Este Posibilidades De crecimiento De De vida Y De plantas De vegetación ¿Qué otra Característica Tiene? Bueno Pues que está Junto a un cuerpo De agua Abundante Y que bueno Eso Este Este Digamos Que lo hace Aún más Atractivo En este caso Bueno Realizamos una visita A lo que fue Los negritos Observando Que existen Lagunas Hay Algunas Lagunas Que emiten Calor Son de aguas Sulfurosas Que emiten Calor Que son Temperaturas Considerables Considerables Para Producir Al menos Este Pues Tratamientos Que requieran Aguas De 60 70 Grados ¿Verdad? Observamos También la manifestación De Volcanes De lodo Tal cual Estos volcanes Están Haciendo Erupción ¿Verdad? En todo momento Se generan Este Pueden desaparecer Y aparecer En otro lugar Dependiendo Como Como esté El clima Y que tanto Afecte el clima A estas manifestaciones Y también Este Manifestaciones Que son Simplemente Suelos Este Erosionados Como podemos ver Aquí En la figura 6 De tal manera Que nosotros Fuimos a Detectar Estas Manifestaciones Y observamos Que Hay Cuerpos De lobos Tal Cuales Como Podemos Ver Aquí Sin embargo Al Al hacer Una Imagen En escala Térmica Observamos No solo Las temperaturas Sino El comportamiento ¿Verdad? De la escala Cómo se está Propagando El calor Y en esta imagen 3D Observamos Dónde se Focaliza O dónde Están Estas Isotermas A lo largo Del punto Detectado En base A esto Obtuvimos Y generamos Algunas condiciones Y consideraciones De trabajo Para la simulación Del ORC Y del ciclo Calina Manteniendo Una temperatura De la fuente Geotérmica De 92 grados Celsius Si Constante Algunas delta T's En algunos equipos Las eficiencias De los equipos Las eficiencias De los intercambiadores ¿Verdad? Directamente A A los equipos Y Una consideración Que Al Al parecer Para nosotros Es de las Más Importantes Que es Fijar Una corriente Un flujo Másico Del fluido Geotérmico Fijarlo En este caso Lo fijamos A un kilogramo Por segundo Ya que Mucha de la literatura Lo que hacen Es que Dentro de los sistemas Este Que Que simulan Es donde Hacen las variaciones Tanto de la potencia De la bomba Como el flujo Del flujo A través De la bomba La velocidad Este Y esto Cambia las condiciones Y este De respuesta ¿Verdad? Bueno Las variables De respuesta Sin embargo Como aquí estamos Comparando Dos equipos Dos sistemas Distintos La manera Que vimos Más viable Y óptima Es fijar La misma cantidad De energía O la misma Este Flujo De De Geotérmico Y ver Cómo respondía Cada uno De estos Sistemas De tal manera Que A partir De ello Bueno Pues Este Deducimos Todas las ecuaciones Necesarias Que gobiernan Cada uno De los equipos El ORC Y El ciclo Calina Y observamos De manera General Y esquemática En qué Cómo está compuesto Cada uno De ellos Por ejemplo Para el ORC Tenemos una bomba Un evaporador Una turbina Un condensador Y cuatro puntos De análisis Para el ciclo Calina Tenemos Una bomba Un regenerador Un evaporador Un separador Una turbina Un intercambiador De calor Un condensador Y una válvula De expansión Y diez puntos A evaluar Con esto Nos dimos A la tarea De evaluar Sin embargo Para hacer Una comparación Adecuada Entre ambos Sistemas Lo que hicimos Para el ciclo Calina Fue Fijar Algunas variables ¿Verdad? O trabajar Con algunas variables Para poder Ver Si realmente Si realmente La propuesta Iba a poder Funcionar Bajo estas condiciones Así que Trabajamos Tres presiones Diferentes ¿Verdad? Y Concentraciones Diferentes Estas son Dos variables Muy importantes Para el funcionamiento Del ciclo Calina De estas Tres presiones Y cuatro Y cuatro Concentraciones Obtuvimos Diferentes resultados De eficiencia De los ciclos Observamos Que para la presión De 30 bars Tenemos una eficiencia Del 6.8% Mientras que Para una presión De 10 bars Tenemos una eficiencia Del 6.6 Nosotros optamos Por esta Última Simulación Este último Criterio De evaluación Del ciclo Calina Dado que A menos presión Se ocupa Una bomba Más pequeña Por lo tanto El ciclo Sería más económico A su vez También Se requeriría Menos concentración De amonía Con la mezcla Por lo tanto Al reponer Este fluido En la mezcla Sería más barato Y Y observamos Que las eficiencias Son parecidas Son muy cercanas No iguales Pero muy cercanas Por lo tanto No consideramos Que sea Un factor decisivo Para la simulación En la eficiencia Entre estos dos Entre estas dos Consideraciones Posterior a ello Obtuvimos Los resultados Del ORC Como ya mencionamos Bajo los criterios Anteriores Y así como El ciclo Calina Cada uno De sus puntos Cada uno De sus criterios En cada uno De sus De sus Flujos A partir de ellos Obtuvimos Estos resultados Los cuales Van a comparar La potencia De la bomba La relación De fluido De trabajo El trabajo El calor Que entra Al sistema La eficiencia La eficiencia Térmica Y por último La potencia De salida Obtenida Para la potencia De la bomba Observamos Que para el ORC Que en este caso Trabaja con Un refrigerante R134A Se requiere Más potencia Que para El ciclo Calina Que trabaja Con una mezcla Ammonía Coaba Si Para la relación De trabajo De fluido De trabajo Contra Fluido Geotérmico Observamos Que para El ORC Se requiere Un kilogramo Por segundo De fluido De trabajo Por cada Kilogramo Por segundo De El fluido Geotérmico Mientras que Para el ciclo Calina Se requiere Menos Fluido De trabajo Por cada Unidad De fluido Geotérmico En cuanto Al calor Que entra Al sistema Es capaz De aprovechar Cada sistema Porque este calor Es el que se calcula Que Con las condiciones Y parámetros Que se han propuesto El sistema Puede Este Recuperar O Aprovechar Del fluido Geotérmico Observamos Que quien Aprovecha Más Calor Es El ORC Con Prácticamente 220 Unidades 215 Unidades Kilowatts Térmicos Contra 80 Kilowatts Térmicos Del ciclo Calina Sin embargo Para la eficiencia Vemos Vemos que El ciclo Calina Es más Eficiente Que ORC Obteniendo Prácticamente Dos puntos Porcentuales De diferencia De 6.5 A 4.5 Por ciento Sin embargo Estos datos Hasta aquí No 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 Son concluyentes Y no nos han dicho Realmente Lo que Lo que nosotros Pretendíamos Con este estudio Que era Saber Que ciclo Era más Eficiente Y Mejor Para estas Condiciones Aquí podemos Ver Por último La salida De potencia De cada Uno De los Ciclos Y observamos Que pese A que El ORC Es menos Eficiente Es capaz De ofrecer Más Potencia Que El Ciclo Calina Que resultó Ser Más Eficiente Pero Ofrece Menos Potencia De tal Manera Que el Ciclo Calina Con una Eficiencia Del 6.61 Por ciento Ofrece 5.77 Kilowatts Eléctricos Mientras Que El ORC Con una Eficiencia Del 4.58 Ofrece Una eficiencia Del 10.54 Kilowatts Eléctricos Hasta Aquí Han sido Los resultados Obtenidos Con esto Nosotros Podemos Concluir Que si bien Cualquiera De ambos Ciclos Es capaz De Obtener De Aprovechar El calor Del calor De baja Entalpear Como es El que Se encuentra En los Negritos Y a Traves De Producir Energía Eléctrica Si hay Una Diferencia Entre Cual Sería Mejor Para el Ciclo Calina Aunque es Más Eficiente Da Menos Potencia Y el ORC Siendo Menos Eficiente Ofrece Más Potencia A que Se puede Deber Esto Bueno A que En el Análisis Que Observamos Donde El ORC Era capaz De Absorber Más Calor Del Fluido De Trabajo Del Fluido Geotérmico Perdón A pesar De Perder Mucho Calor En su Proceso Es Capaz De Ofrecer Más Más Potencia Eléctrica Dado Que Absorbe Mucho Más Calor De Entrada Más Potencia Térmica Mientras Que el Ciclo Calina Siendo Más Eficiente No Logra Aprovechar Todo Ese Calor Por Las Condiciones Las Temperaturas De La Misma Fuente Geotérmica Se Sabe Que El Ciclo Calina Tiene Una Franja Óptima Para Trabajar Que Es A Mediana Entalpía Sin Embargo Esos Son Parte De Los Estudios Que Se Están Realizando En Este Momento Para Determinar Si Es Capaz De Que A Una Profundidad Más Grande Ya No Siendo Superficial Sino Más Más Profunda Podamos Obtener Estas Temperaturas Y Que Un Ciclo Calina Pueda Realmente Competir Ser Competitivo O Incluso Ser Mejor Que Un RC En Las Condiciones Locales De Los Negritos Michoacán Bien Bueno Pues Estas Son Las Referencias Que Se Emplearon Para Este Trabajo